Podemos hacer esta hermosa bola de papel con 30 módulos similares, con papelitos cuadrados. Cada cuadrado debe tener un borde de 10 centímetros. Marcamos una cruz en un cuadrado, como si fuera un signo de multiplicación. Luego doblamos el papel, haciendo la marca de un símbolo más. Todos estos cuatro pliegues estarán en la misma dirección. Luego doblamos las cuatro esquinas hacia el centro para hacer un sobre. Abrimos dos triángulos opuestos para hacer un hexágono. Luego doblamos la esquina izquierda para formar un triángulo sesgado. Y doblamos la esquina diametralmente opuesta para hacer otro triángulo sesgado. Ahora doblamos la estructura por la mitad y al mismo tiempo metemos los triángulos pequeños en su interior. Esto se convertirá en una forma de corazón. Y si lo presionamos un poquito, lo convertiremos en una estrella. Al final necesitamos 30 de estas estrellas para hacer nuestra gran pelota. Ahora cogemos dos unidades. Insertamos el pico de una en el bolsillo de la otra. Si vemos que no se fija bien, podemos usar pegamento. Y aquí vemos la forma de pentágono en el centro. Ahora vamos a unir cinco unidades similares dándole la forma de triángulos. Aquí vemos el primer triángulo que va tomando forma. Lentamente hacemos cinco triángulos para completar una gran unidad. Y esta es la imagen de nuestra primera gran unidad. Seguimos el montaje de una manera similar hasta tener las 30 unidades. Y vemos que esto formará nuestra gran pelota. Esta estructura es muy bonita y muy divertida para hacer. La podemos colgar y vemos cómo se mueve suavemente con la brisa. La surfaces con papel. La census es muy bonita. La imagenging de la Universidad de 015-200km. Gracias por ver el video.